Bienvenidos al canal Santo Espíritu de Dios en donde encontrarás las mejores historias de la Biblia. Hoy descubrirás dónde están las doce tribus de Israel, da like y suscríbete si te gusta el contenido. En los albores de la historia, en las tierras áridas y llenas de misterios del Antiguo Oriente, nacieron las leyendas que aún hoy susurran los secretos de la humanidad. Entre esas leyendas, la historia de las doce tribus de Israel destaca como un testimonio de fe, identidad y destino. Todo comenzó con un hombre llamado Jacob, también conocido como Israel, cuya vida estuvo marcada por sueños proféticos, luchas divinas y promesas eternas. Jacob tuvo doce hijos, cada uno de los cuales se convertiría en el patriarca de una tribu. Sus nombres eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. Cada hijo, con su propia personalidad y destino, representaba no sólo la diversidad de un pueblo emergente sino también los cimientos sobre los cuales se construiría la nación de Israel. Estas tribus se asentaron en la tierra prometida, un lugar que fluía leche y miel, según las promesas hechas a sus ancestros Abraham, Isaac y Jacob. Pero el camino hacia esta tierra no fue fácil, estuvo lleno de pruebas, desde la esclavitud en Egipto hasta vagar por el desierto durante 40 años. Sin embargo, guiados por líderes como Moisés y Josué, y protegidos por su inquebrantable fe en el Dios de sus padres, lograron conquistar y asentarse en la tierra que les había sido prometida. Con el tiempo, estas tribus formaron un reino unido bajo los reinados de Saúl, David y Salomón. Pero la armonía no duraría eternamente. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, el reino de Israel en el norte, habitado por diez tribus, y el reino de Judá en el sur, compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín. Esta división marcó el comienzo de un destino disperso para las doce tribus, un destino que las llevaría a todos los rincones de la tierra y más allá de los confines de la historia conocida. A medida que el tiempo pasaba, las tribus del norte fueron conquistadas y exiliadas por los asirios, perdiéndose su rastro en las brumas del tiempo y dando origen al misterio de las tribus perdidas. Las tribus del sur enfrentaron su propio exilio a manos de los babilonios, pero su identidad permaneció intacta y eventualmente regresaron a su tierra ancestral, manteniendo viva la llama de su herencia a través de los siglos. La diáspora de las tribus de Israel es una historia de dispersión y reunión, de pérdida y redescubrimiento. A lo largo de los milenios, los descendientes de estas tribus han viajado por el mundo, llevando consigo su cultura, su fe y sus historias. Algunos han encontrado su camino de regreso, mientras que otros todavía buscan su lugar en el mundo, guiados por la luz de las estrellas que una vez guiaron a sus antepasados a través del desierto. Hoy en día, la pregunta de dónde viven las doce tribus de Israel es tanto una indagación sobre su paradero físico como una reflexión sobre su legado espiritual. Mientras algunos trazan su linaje directamente a estas antiguas tribus, otros ven en su dispersión una metáfora de la experiencia humana, con sus viajes, su adaptabilidad y su constante búsqueda de identidad. Así comienza nuestra historia, una narrativa que se entrelaza con los hilos del tiempo, la fe y la identidad, llevándonos en un viaje a través de la historia de un pueblo cuyo legado ha trascendido fronteras, idiomas y culturas, permaneciendo vibrante y significativo hasta nuestros días. A medida que la sombra de la noche se disipaba bajo los primeros rayos del sol, los descendientes de Jacob, portadores de una promesa divina, contemplaban las tierras que se extendían ante ellos. La tierra prometida, un sueño forjado en las estrellas, se revelaba en todo su esplendor, una tierra rica y fértil, destinaba a ser el hogar eterno de las doce tribus de Israel. Esta tierra, que fluye leche y miel, era más que un simple destino, era el cumplimiento de un pacto, un testamento de la relación inquebrantable entre un pueblo y su fe. Cada tribu, única en carácter y destino, recibió su porción de esta tierra, repartida con cuidado y precisión por Josué, sucesor de Moisés y líder indomable. Al norte, las tierras acogieron a las tribus de Sabulón e Isaacar, cuyas prósperas llanuras y fértiles valles prometían abundancia y prosperidad. Más al este, las tribus de Gad y Manasés se extendieron más allá del Jordán, tierras robustas y desafiantes que requerían fuerza y determinación para ser domadas. En el sur, la triba de Judá reclamó las áridas y vastas tierras, un territorio que exigía resistencia y fe inquebrantable, pero que albergaba la joya de la corona, Jerusalén, el corazón espiritual de la nación emergente. A lo largo de las costas, la tribu de Dan buscó su destino, mientras que en las ricas tierras agrícolas, Neftalí y Aser encontraron su hogar. La tribu de Benjamín, pequeña pero feroz, se asentó en un estratégico enclave cerca de Jerusalén, custodiando el acceso a la ciudad santa. Levi, la tribu sacerdotal, se dispersó entre las otras, sin tierras propias, pero con un papel esencial, mantener viva la llama de la espiritualidad y la ley. Así, las tribus se establecieron, cada una adaptándose y prosperando en su terruño, tejidas juntas por lazos de fe y sangre, pero también marcadas por sus propias experiencias y desafíos. La tierra que ocupaban era tan diversa como ellos mismos, desde las áridas dunas del desierto hasta las exuberantes colinas verdes, desde las costas bañadas por el sol hasta los valles sombreados por nubes. Cada región, con sus peculiaridades, no sólo moldeó el carácter y la vida de sus habitantes sino que también se convirtió en un reflejo del vasto mosaico que era Israel. Pero la paz y la prosperidad de este idílico asentamiento no serían eternas. Las tribus de Israel, a pesar de su común herencia, no estaban exentas de conflictos internos, ambiciones y rivalidades que, con el tiempo, amenazarían con desgarrar el delicado tejido de su unidad. La historia de estas tribus no es sólo una crónica de establecimiento y supervivencia, sino también una narrativa de humanidad en su más pura expresión, llena de luchas por el poder, desafíos divinos y la eterna búsqueda de un lugar en el mundo. En el corazón de esta historia yace la ciudad de Jerusalén, piedra angular de la fe y la identidad judías, un faro de esperanza y conflicto. La lucha por esta ciudad sagrada y su templo, el epicentro espiritual de la nación, tejería un hilo dorado a través de la historia de las tribus, uniendo sus destinos de maneras inesperadas y, a menudo, trágicas. Así, las doce tribus de Israel, enraizadas en su tierra prometida, comenzaron a escribir su historia, una historia que se extendería a través de los siglos, marcada por la fe, la fractura y la inquebrantable esperanza en el futuro. En este vasto escenario, sus vidas se entrelazaban con los hilos del destino, cada tribu contribuyendo con sus propias notas a la sinfonía de un pueblo elegido, cada una enfrentando su propio viaje hacia el entendimiento de lo que significaba ser parte de este legado sagrado y eterno. El crepúsculo de la era dorada de Israel se cernía en el horizonte con la muerte de Salomón, el rey sabio, cuyo reinado había sido sinónimo de prosperidad y paz, embellecido por el esplendor del templo de Jerusalén. Sin embargo, bajo la superficie de esta magnificencia y sabiduría, yacían semillas de discordia y descontento. Las cargas fiscales y el trabajo forzado habían tensado la relación entre el rey y su pueblo, preparando el escenario para un drama que cambiaría el destino de las doce tribus de Israel. A la muerte de Salomón, el manto de la realeza cayó sobre los hombros de su hijo, Roboam, un hombre que, a diferencia de su padre, carecía de la sabiduría y el tacto necesarios para gobernar un reino tan diverso y basto. Cuando las tribus del norte se congregaron en Siquelm, buscando alivio y una reducción de las cargas impuestas por su predecesor, Roboam, asesorado erróneamente, respondió no con compasión, sino con un desdén que resonaría a través de la historia, mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Esta respuesta marcó el punto de no retorno. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se rebelaron, rechazando el yugo de Roboam y estableciendo su propio reino en el norte, llamado Israel. Así, el reino unificado que una vez floreció bajo David y Salomón se fracturó en dos, Israel en el norte, con sus diez tribus, y Judá en el sur, conformado principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como su capital eterna. Esta división no fue solo política, sino también espiritual y cultural. Jeroboam, consciente de la centralidad de Jerusalén en la vida religiosa del pueblo, erigió dos becerros de oro en Betel y Dan, instando a su pueblo a adorar allí, en un intento de solidificar su reino y evitar el regreso de sus ciudadanos al sur. Así, las semillas de la dispersión fueron sembradas, y con ellas, el inicio de divergentes caminos para las tribus de Israel. El reino del norte, pese a su riqueza y fertilidad, se vio asolado por una sucesión de reinados marcados por la inestabilidad y la idolatría, alejándose cada vez más de las tradiciones y la fe de sus antepasados. Este alejamiento no solo fragilizó los lazos que unían a sus tribus sino que también atrajo la mirada y la codicia de imperios extranjeros, ansiosos por expandir sus dominios a costa de este pueblo dividido. En contraste, el reino de Judá, aunque más pequeño y menos próspero, mantuvo una mayor cohesión alrededor de la figura del templo y las prácticas religiosas centradas en Jerusalén. Esta cohesión les proporcionó una identidad más definida, capaz de resistir los embates del tiempo y las invasiones extranjeras de una manera que el norte no pudo. Así, mientras Judá luchaba por preservar su identidad y fe, Israel se veía envuelto en las tormentas de la geopolítica regional. La ascensión del Imperio Asirio, una potencia militar y expansionista sin rival, marcó el comienzo del fin para el Reino del Norte. En el año 722 a.C., tras años de asedio y batallas, Samaria, la capital de Israel, cayó ante los asirios. Las tribus del norte fueron deportadas, dispersadas a lo largo y ancho del Imperio Asirio, diluyendo su identidad entre las naciones y dando vida al enigma de las tribus perdidas de Israel. La historia de estas dos entidades divergentes, Judá e Israel, es una crónica de un pueblo cuyo corazón fue dividido por el orgullo y la desobediencia, pero cuyo legado y promesas divinas se mantendrían a través de los siglos, desafiando el tiempo, la dispersión y el olvido. Este momento de fractura no solo redefinió el curso de su historia sino que también dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de las tribus de Israel, un recordatorio de lo que fue y lo que podría haber sido. A medida que los siglos pasaban como granos de arena a través del cuello estrecho de una clepsidra, la pregunta de dónde viven hoy las descendencias de las 12 tribus de Israel se convirtió en un eco que resonó a través de las eras, una interrogante que desafía tanto la memoria histórica como la imaginación. La dispersión de las tribus, precipitada por la división del reino y exacerbada por conquistas y exilios, sembró las semillas de un misterio que perdura hasta nuestros días. ¿Cómo podría rastrearse la odisea de un pueblo cuyo destino se entrelazó con los hilos del tiempo y del espacio, cruzando fronteras y fusionándose con las culturas de la vasta tierra conocida y más allá? La tribu de Judá, cuyo nombre se convirtió en sinónimo del pueblo judío, ha mantenido una continuidad identificable a lo largo de la historia, su legado es evidente en las comunidades judías diseminadas por todo el mundo. La preservación de su cultura, religión y tradiciones ha sido una llama inextinguible, una luz que no se ha apagado a pesar de los intentos de sofocarla. La diáspora judía, aunque marcada por la tragedia, ha sido también una historia de resistencia y renacimiento, especialmente con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, un evento que muchos ven como el inicio del cumplimiento de antiguas profecías. Por otro lado, la suerte de las otras tribus, aquellas perdidas en el torbellino de la historia, ha sido objeto de especulación, investigación, a veces, de fascinación mística. Desde las estepas de Asia hasta los confines de África, desde las comunidades aisladas de América del Sur hasta las islas dispersas en los océanos, han surgido historias y leyendas sobre pueblos y comunidades que, por tradiciones o características físicas, reclaman su ascendencia de las tribus perdidas de Israel. Algunos estudiosos y exploradores han dedicado sus vidas a seguir estas pistas, a veces encontrando similitudes sorprendentes en rituales, prácticas culturales o trazos genéticos que sugieren una conexión distante con las tribus antiguas de Israel. Estas búsquedas, aunque a menudo cuestionadas y envueltas en el escepticismo, han abierto ventanas fascinantes a la manera en que los grupos humanos se mueven, se adaptan y preservan fragmentos de su identidad a lo largo de los milenios. La comunidad Beta Israel en Etiopía, por ejemplo, ha mantenido prácticas y creencias que remontan sus raíces al antiguo Israel, llevando a muchos a verlos como descendientes de la tribu de Dan. En el noreste de la India, los miembros de la comunidad Neymena se afirman descender de la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, y han comenzado a regresar a Israel en un aliyá moderno, buscando reconectar con su herencia ancestral. Sin embargo, más allá de los esfuerzos por trazar líneas genealógicas y conexiones históricas, la pregunta sobre el paradero de las tribus de Israel toca una cuerda más profunda, una que resuena con temas de pertenencia, identidad y la búsqueda humana de raíces. En un mundo cada vez más interconectado, donde las fronteras se difuminan y las identidades se entrelazan, la historia de las tribus de Israel se convierte en un espejo a través del cual podemos contemplar nuestras propias historias de dispersión y reunión. Quizás, en última instancia, la pregunta no es tanto dónde viven físicamente las descendencias de estas tribas, sino cómo viven en nosotros, en nuestras tradiciones, en nuestra fe, en nuestra incansable búsqueda de conexión con el pasado y con lo divino. En cada sinagoga, en cada festividad, en cada oración que asciende, los ecos de las doce tribas de Israel siguen vibrando, un recordatorio de que, aunque dispersos, nunca están verdaderamente perdidos, sino que viven en las páginas de la historia, en las piedras de Jerusalén y en el corazón de aquellos que continúan buscando y recordando. En el tapiz intrincado de la historia, la tribu de Judá se destaca, una hebra dorada que corre a través del tiempo, entrelazando el pasado con el presente. Desde los albores de su existencia, esta tribu fue marcada por el destino para desempeñar un papel central en la saga de Israel. Su tierra, anclada en el sur, abrazaba a Jerusalén, una ciudad destinada a convertirse en el corazón pulsante de la fe judía, el epicentro de su vida espiritual y política. La historia de cómo Jerusalén, inicialmente una fortaleza jebucea en los confines de la tribu de Benjamín, se convirtió en la joya de la corona de Judá es tanto un relato de conquista como de providencia divina. Fue el rey David, ese pastor convertido en monarca, quien capturó la ciudad y la elevó por encima de su estatus como capital política y militar, convirtiéndola en el alma espiritual de su pueblo. Al trasladar el arca de la alianza a Jerusalén, David no sólo afirmaba su dominio terrenal sino que también proclamaba la ciudad como el lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, un puente celestial anclado en la tierra. Bajo el reinado de Salomón, hijo de David, Jerusalén alcanzó nuevas alturas de esplendor con la construcción del primer templo, una maravilla arquitectónica que albergaba la presencia misma de Dios. Este templo no era sólo un edificio, era un símbolo de la unidad de Israel, un punto focal de peregrinación y adoración, y el corazón palpitante de la vida judía. A través de sus puertas, las generaciones de judíos pasaron, llevando consigo ofrendas y oraciones, tejidas con los hilos de sus alegrías, temores y esperanzas. La destrucción del primer templo por los babilonios y el posterior exilio de Judá marcaron un periodo de profunda crisis y reflexión. Sin embargo, lejos de extinguir la llama de Judá, estas tragedias sólo sirvieron para fortalecer la identidad y la fe del pueblo judío. El exilio enseñó a los judíos a sostener su fe sin un templo, a encontrar a Dios en las sinagogas y en sus hogares, y a mantener viva su identidad a través del estudio de la toure y la observancia de sus mandamientos. El regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo bajo Esdras y Nehemias fue no sólo una restauración física sino también espiritual, reafirmando el lugar central de Jerusalén en la vida judía. A través de los siglos, a pesar de enfrentar nuevas destrucciones y exilios, la conexión entre Judá y Jerusalén se mantuvo inquebrantable, un lazo eterno que ni la distancia ni el tiempo podían erosionar. Hoy, Jerusalén sigue siendo el corazón espiritual y político del pueblo judío, un símbolo de su antigua promesa y de sus esperanzas futuras. Para los judíos de todo el mundo, Jerusalén es más que una ciudad, es un faro de fe, un recordatorio de su historia compartida y un símbolo de su destino común. La tribu de Judá, aunque transformada por los milenios, sigue viva en las tradiciones, en las oraciones y en el espíritu indomable del pueblo judío, perpetuamente girando hacia Jerusalén, su eterna brújula espiritual y política. Así, la historia de Judá y Jerusalén se entrelaza en una narrativa continua de fe, resiliencia y renovación, un relato que resuena no sólo en las piedras antiguas de la ciudad sino en los corazones de aquellos que la consideran su hogar, tanto en la memoria como en la esperanza. Entre las sombras de la grandeza de Judá, la tribu de Benjamín sostiene su propia antorcha, iluminando un camino distinto pero entrelazado en el tejido del judaísmo moderno. Si bien el brillo de Judá a menudo eclipsa a sus compañeros tribales, la historia de Benjamín es una narrativa de resistencia, singularidad y contribución esencial al mosaico del pueblo judío. Benjamín, la más pequeña de las tribus, ocupó una franja de tierra que se extendía desde el Jordán hasta el corazón de las montañas de Jerusalén, un puente literal y metafórico entre el norte y el sur de la tierra prometida. Esta posición geográfica no sólo hizo de Benjamín un guardián de las rutas comerciales y militares sino también un enlace entre las tribus hermanas y sus destinos divergentes. En los días oscuros que siguieron a la división del reino, Benjamín se mantuvo junto a Judá, formando el Reino del Sur. Esta alianza era tanto una cuestión de supervivencia como de afinidad espiritual y política. Jerusalén, la joya en la corona de Judá, también se alzaba en el límite de Benjamín, un símbolo compartido de unidad y santidad. La participación de Benjamín en la defensa y el culto en Jerusalén solidificó su papel en el corazón de la identidad judía, una herencia que trascendería las vicisitudes de la historia. A lo largo de los siglos de exilio y diáspora, los descendientes de Benjamín, al igual que sus hermanos de Judá, enfrentaron desafíos inimaginables. La dispersión los llevó a tierras extrañas, donde se aferraron a su identidad con una tenacidad que desafiaba su tamaño y circunstancias. En el crisol de la diáspora, Benjamín y Judá se fundieron aún más, tejidos juntos por la práctica compartida de su fe, las tradiciones y la memoria colectiva de su antiguo hogar. En el judaísmo moderno, los descendientes de Benjamín no se distinguen por una identidad tribal separada, como era en los días de la tierra prometida. Sin embargo, su legado perdura en el espíritu de la comunidad judía, en su resistencia, adaptabilidad y en el profundo sentido de continuidad que define al judaísmo. La historia de Benjamín, con sus altibajos, su cercanía con el epicentro espiritual de Jerusalén y su integración en el tejido más amplio de la nación judía, es testimonio de la capacidad del pueblo judío para mantener su cohesión e identidad a pesar de la dispersión y la adversidad. Los relatos bíblicos y las crónicas históricas de Benjamín, desde las hazañas de Saúl, el primer rey de Israel, hasta las luchas y triunfos en el periodo del segundo templo, resuenan en las prácticas y enseñanzas del judaísmo contemporáneo. A través de la liturgia, la celebración de las festividades y el estudio de las sagradas escrituras, los ecos de Benjamín se entremezclan con las voces de todas las tribus de Israel, un coro que canta la historia de un pueblo que, contra todo pronóstico, ha logrado no sólo sobrevivir sino florecer. Así, en el judaísmo moderno, Benjamín vive no como una entidad separada sino como una parte integral del alma colectiva de Israel, un recordatorio de que incluso la menor de las tribus puede dejar una huella indeleble en el corazón de su pueblo. En cada sinagoga, en cada hogar judío, en cada oración y celebración, el legado de Benjamín se entrelaza con el de Judá y las demás tribus, un tejido de fe, historia y comunidad que abarca milenios y continúa guiando al pueblo judío hacia el futuro. La tribu de Leví, distinguida entre las doce por un llamado divino, trazó un curso único a través de la historia de Israel. A ellos no se les concedió una porción de tierra como a sus hermanos, pues su herencia era de una naturaleza más elevada, servir como sacerdotes y guardianes de los rituales y leyes que forman el corazón de la fe judía. Su dominio no era de tierra y piedra, sino del espíritu y la palabra, custodios de lo sagrado en medio del pueblo de Dios. En lugar de territorios, se les asignaron ciudades dispersas a lo largo de las tierras de sus hermanos, lugares donde vivir y desde donde ejercer su ministerio sacerdotal. Estas ciudades de refugio se convirtieron en centros de estudio y adoración, donde los levitas enseñaban las leyes de Dios, guiaban en el culto y servían como jueces, tejedores de justicia y moralidad en la tela de la sociedad israelita. La dispersión de los levitas entre las otras tribus fue una bendición disfrazada, una estrategia divina para infundir la vida religiosa y ética en el cuerpo entero de Israel. Como la sal que se esparce para preservar y dar sabor, los levitas eran la presencia constante del compromiso de Israel con su fe, un recordatorio viviente de su pacto con Dios. A lo largo de los siglos, especialmente tras la destrucción del templo y el comienzo de la diáspora, el papel de los levitas evolucionó. Sin un templo donde servir, su función como intermediarios en los sacrificios cesó, pero su importancia en la preservación de la tradición religiosa judía no disminuyó. Se transformaron en maestros, cantores y guardianes de la toure, roles que desempeñaron con la misma devoción con que sus ancestros habían mantenido el culto en el templo. En el judaísmo moderno, aunque todos los judíos están llamados a estudiar la toure, los descendientes de Leví conservan roles ceremoniales específicos. En la sinagoga, se les otorga el segundo llamado a la lectura de la toure, inmediatamente después de los cuanín, descendientes directos de Aarón, el hermano de Moisés y el primer sumo sacerdote. Esta distinción es un eco de su ancestral servicio divino, un hilo que conecta el presente con el pasado sagrado. La dispersión de los levitas, lejos de diluir su influencia, sirvió para tejer la espiritualidad y la ley en la vida diaria de cada comunidad judía. En cada rincón del mundo donde los judíos han vivido, los levitas han llevado consigo la llama de la tradición, asegurando que la luz de la toure y el amor por el aprendizaje nunca se apaguen. En las muchas facetas de la vida judía, desde la música y el canto que elevan el espíritu en la sinagoga hasta la profundidad del estudio talmúdico, el legado de la tribu de Leví sigue vivo. Son un puente entre el cielo y la tierra, entre el pasado y el presente, guardianes de una herencia que no reside en la tierra que se pisa, sino en la fe que se vive. Así, la historia de la tribu de Leví es un testimonio de cómo, en la dispersión y la adaptación, el espíritu de un pueblo puede no sólo sobrevivir, sino florecer, convirtiendo la ausencia de un hogar físico en la construcción de un hogar espiritual que abarca el mundo entero. En la rica tapestría del judaísmo, los levitas son hilos de oro, brillando con la luz de lo eterno, un recordatorio de que lo sagrado puede encontrarse en cada palabra de oración, en cada nota de canción, y en cada acto de aprendizaje y enseñanza. La historia de las tribus de Israel se entreteje con la textura misma del tiempo, cada hilo portando el color de su propia saga, sus triunfos y tragedias. Entre estas, las historias de Simeón, Sabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Efraín y Manasés abrazan el misterio y el movimiento, narrativas de dispersión que trascienden los confines de la geografía y del tiempo. Su destino, marcado por el exilio asirio, es una odisea de pérdida y legado, un viaje a través del cual su identidad tribal se difuminó en las brumas de la historia. Tras el sisma del Reino Unido de Israel, estas tribus, excepto Simeón que quedó dentro de los límites del Reino de Judá pero se diseminó con el tiempo, formaron la espina dorsal del Reino del Norte, Israel. Este reino, rico en tierras y en espíritu, se convirtió en escenario de una historia que oscilaba entre la fe y la rebeldía, la adhesión a la ley de Dios y la caída en la idolatría. Este ciclo de fidelidad y fallo, repetido a través de generaciones, culminaría en una confrontación inevitable con el destino. El imperio asirio, una fuerza de conquista y asimilación, barrió el Reino del Norte en el 722 a.C., llevando a cabo deportaciones masivas que dispersaron a estas tribus entre las vastas tierras de su imperio. La estrategia asiria de desplazar a los pueblos conquistados era doblemente efectiva, erradicaba la posibilidad de rebeliones y diluía las identidades culturales y nacionales, fundiendo a los conquistados en el crisol de su vasto imperio. La pérdida de las tribus perdidas de Israel ha alimentado innumerables teorías y especulaciones a lo largo de los siglos. Algunos sugieren que estas tribus se asimilaron completamente entre los pueblos con los que se mezclaron, perdiendo gradualmente su identidad judía. Otros sostienen que mantuvieron su identidad en secreto, preservando sus tradiciones a pesar de la asimilación forzada. Las leyendas y registros históricos han ubicado a estas tribus en rincones remotos del mundo, desde las montañas de Afganistán hasta las costas de la India, desde los valles de Etiopía hasta las tierras altas de Japón. Cada teoría aporta una pieza al rompecabezas de su destino, aunque ninguna ha logrado reconstruir el panorama completo de su dispersión. En el corazón de estas historias de dispersión yace un profundo sentido de continuidad y supervivencia. La diáspora de estas tribus no representa simplemente una pérdida de identidad, sino también una difusión de su legado cultural y espiritual. En lugares lejanos y a través de generaciones, los descendientes de estas tribus podrían haber contribuido a la riqueza de las culturas con las que se entrelazaron, dejando huellas de su herencia en prácticas, creencias y tradiciones que sobreviven hasta hoy. La memoria de estas tribus, mantenida viva en las narrativas judías y en la fascinación mundial, es un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad. Aunque el exilio asirio intentó borrar su identidad, el recuerdo de estas tribus perdidas continúa inspirando la búsqueda de conexiones, la exploración de nuestras raíces y la comprensión de la complejidad de nuestra herencia compartida. En este vasto mosaico de la historia humana, las tribus de Simeón, Sabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Efraín y Manasés representan los fragmentos dispersos de un pasado que aún llama a ser descubierto. A través de la niebla del tiempo, su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad, la persistencia de la memoria y la inquebrantable búsqueda de pertenencia. La saga de las tribus perdidas de Israel es una odisea que atraviesa el tiempo y el espacio, entrelazando la historia con el misterio, la realidad con la leyenda. La dispersión de estas tribus por el imperio asirio plantó las semillas de un enigma que ha florecido en el imaginario colectivo, alimentando siglos de especulaciones, exploraciones y fascinación. Esta fascinación por las tribus perdidas trasciende la mera curiosidad histórica, es una búsqueda de conexión, de entender la complejidad de las migraciones humanas y de descubrir los hilos invisibles que unen a distintas culturas. En la era moderna, esta búsqueda ha llevado a teorías y descubrimientos que sugieren la asombrosa resiliencia de la identidad tribal de Israel a lo largo de milenios. Comunidades en diversos rincones del mundo, desde las vastas llanuras de África hasta los altos valles del noreste de la India, desde las remotas islas del Pacífico hasta las tierras vibrantes de América Latina, han emergido con reclamaciones de descendencia de las tribus perdidas, cada una aportando su propio capítulo a esta narrativa épica. En África, los Beta Israel de Etiopía son quizás el ejemplo más conocido, con su ancestral conexión judaica respaldada por prácticas religiosas distintivas y una historia oral que relata un origen en la antigua Israel. Su eventual reconocimiento y migración a Israel en operaciones como Moisés y Salomón es un poderoso testimonio de la perdurable búsqueda de conexión con la tierra ancestral. Similarmente, los Lemba en el sur de África portan en su ADN ecos de ancestros del Medio Oriente, junto con tradiciones que sugieren una antigua herencia judía. A través de costumbres, rituales alimenticios y prácticas religiosas, los Lemba mantienen vivo el recuerdo de un pasado que desafía las barreras geográficas y temporales. En Asia, la comunidad Neymenasé de la India reivindica su ascendencia de la tribu de Manasés, uno de los hijos de José. Con una firmeza que desafía siglos de aislamiento, han buscado reconectar con sus raíces, llevando a muchos de sus miembros a emigrar a Israel. Sus tradiciones, que incluyen la observancia del sábado y festividades judías, ofrecen un vívido ejemplo de cómo la memoria tribal puede sobrevivir a través de las generaciones. Más allá, en las Américas, historias de pueblos indígenas con costumbres rumenicentes de prácticas bíblicas han despertado especulaciones sobre antiguas conexiones con las tribus perdidas. Aunque estas teorías a menudo navegan en las aguas de la especulación, reflejan el profundo deseo humano de trazar nuestras líneas ancestrales y encontrar puntos de unión en nuestra diversidad. La fascinación por las tribus perdidas, más que la búsqueda de una certeza histórica inalcanzable, es un reflejo de nuestro anhelo por explorar la interconexión de la humanidad, por comprender cómo distintos pueblos, separados por vastas distancias y tiempos, pueden compartir raíces comunes que desafían la erosión del tiempo. Es un viaje que no sólo busca desenterrar el pasado, sino que también celebra la rica tapestría de la experiencia humana, un recordatorio de que, incluso en la dispersión, hay hilos de unidad que nos tejen juntos. En este vasto y continuo relato, las tribus perdidas de Israel no son sólo un misterio por resolver, sino un espejo en el que podemos contemplar nuestras propias historias de diáspora, identidad y la incesante búsqueda de un sentido de pertenencia. Son un símbolo de la durabilidad de la memoria, de la resistencia de la fe y de la inextinguible curiosidad humana por descubrir las historias enterradas que nos hacen quienes somos. En la narrativa de las tribus perdidas, encontramos no sólo el eco de un pasado distante, sino también la voz de un presente que sigue buscando, preguntando y explorando los infinitos caminos de nuestra historia compartida. La dispersión de las tribus de Israel, un fenómeno que se extendió a lo largo de milenios y continentes, es un testimonio de la tenacidad y la transformación. Lejos de diluir la esencia de la identidad judía, esta gran diáspora ha servido para enriquecerla, expandirla y, en última instancia, preservarla. La historia judía es un vasto lienzo pintado con los matices de innumerables experiencias, cada una contribuyendo a la profundidad y complejidad de lo que significa ser judío. La pérdida de su territorio ancestral y la subsiguiente mezcla de las tribus podrían haber señalado el fin de una nación. En cambio, marcó el comienzo de una nueva era de adaptación y supervivencia. La toure, junto con las tradiciones orales y escritas, se convirtió en el territorio inalienable del pueblo judío, un hogar espiritual indestructible frente a las vicisitudes de la historia. La práctica del judaísmo, con su enfoque en la ley, la ética y la comunidad, proporcionó un centro gravitacional que mantuvo unidas a estas tribus dispersas, incluso cuando las fronteras geográficas y las identidades tribales se volvían cada vez más difusas. La diversidad de prácticas y tradiciones que surgieron como resultado de la diáspora no fragmentó la identidad judía, más bien, la enriqueció. Desde las vibrantes comunidades sefardíes que florecieron en España y el norte de África hasta los judiosas que nacíes del este de Europa, desde los judíos mislajíes del Medio Oriente hasta las comunidades contemporáneas en América y más allá, cada grupo aportó su propio color y textura al mosaico judío. Las variaciones en la liturgia, las costumbres culinarias, la música y la vestimenta reflejan la adaptabilidad del pueblo judío y su capacidad para encontrar la santidad y la comunidad en una amplia gama de circunstancias. Incluso las narrativas de las tribus perdidas y su búsqueda a través de los siglos han reforzado este sentido de pertenencia y continuidad. Estas historias son recordatorios vivos de la odisea judía, de la resistencia contra el olvido y de la búsqueda implacable de la identidad en medio de la dispersión. Cada comunidad que reclama una conexión con las tribus perdidas no sólo añade un capítulo a la historia judía, sino que también subraya la universalidad de la experiencia judía, su capacidad para trascender culturas y geografías mientras mantiene un núcleo de fe, práctica y memoria. La celebración de las festividades judías, la observancia del sábado, el estudio de la toure y el compromiso con la justicia social son hilos que unen a los judíos de todo el mundo, independientemente de su origen tribal o nacional. Estas prácticas y creencias, transmitidas de generación en generación, son la verdadera herencia de las tribus de Israel. Son testimonios de una identidad que ha sabido mantener su cohesión y significado a través de los desafíos del exilio, la persecución y la asimilación. Así, la dispersión de las tribus de Israel, lejos de ser una narrativa de pérdida y declive, es una historia de adaptación, supervivencia y renovación. La identidad judía, forjada en el crisol de la historia, es una constelación de memorias, esperanzas y sueños compartidos, una cadena ininterrumpida de transmisión y transformación. En la diversidad de sus expresiones y en la unidad de su espíritu, el pueblo judío continúa escribiendo su historia, llevando consigo la eterna herencia de las tribus de Israel, un legado que sigue vivo en cada oración, en cada festividad y en cada acto de bondad, tejido en el corazón mismo de lo que significa ser judío. La búsqueda de las tribus perdidas de Israel es mucho más que una odisea histórica o una curiosidad antropológica, es una metáfora resonante de la búsqueda humana universal por identidad, pertenencia y conexión. Esta búsqueda, arraigada en el corazón de la experiencia judía, refleja un anhelo más amplio, compartido por pueblos de todas las culturas y épocas, de entender quiénes somos, de dónde venimos y cómo nuestras historias individuales se entrelazan en el vasto tapiz de la historia humana. La fascinación por las tribus perdidas va más allá de la simple recuperación de un capítulo olvidado de la historia judía, simboliza el deseo profundo de reconectar con un pasado que, a pesar de estar marcado por la dispersión y la pérdida, continúa definiendo la esencia de la identidad judía. En este sentido, la búsqueda es tanto un viaje hacia adentro, hacia el núcleo mismo de lo que significa ser parte del pueblo judío, como un viaje hacia afuera, hacia la exploración de cómo las culturas se encuentran, se influencian y se transforman mutuamente a lo largo del tiempo. Cada comunidad que emerge de las sombras de la historia, reclamando una conexión con las tribus perdidas, no sólo amplía nuestro entendimiento de la diáspora judía, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la memoria colectiva y la persistencia de la identidad a través de las generaciones. Estas historias de supervivencia, adaptación y renacimiento nos recuerdan que la identidad no es estática, sino que se forja en el crisol de la experiencia, moldeada por la historia, la geografía y el encuentro con el otro. La búsqueda de las tribus perdidas también ilumina la importancia de la pertenencia, de encontrar un lugar en una narrativa más grande que nos trasciende. En un mundo donde la globalización y la modernidad amenazan con borrar las distinciones culturales, la lucha por preservar y reclamar la herencia tribal es un acto de resistencia contra la homogeneización, una afirmación de la singularidad y la diversidad humanas. Para muchos, la conexión con las tribus perdidas ofrece no sólo un vínculo con la tierra y la historia de Israel, sino también un sentido de participación en una comunidad de fe y destino compartidos, un anclaje en un mundo fluido y a menudo incierto. Esta exploración de las raíces tribales va de la mano con una búsqueda más amplia de conexión con el pasado, un deseo de tejer los hilos de nuestras historias personales y colectivas en un relato coherente. En este proceso, descubrimos que nuestras identidades están profundamente interconectadas con las de aquellos que vinieron antes que nosotros, que nuestras vidas son capítulos en una historia continua, cada generación agregando sus propias líneas al libro de la humanidad. Así, la búsqueda de las tribus perdidas es un espejo de nuestra propia búsqueda de significado, un recordatorio de que la historia no es simplemente una serie de eventos pasados, sino una fuerza viva que moldea nuestro presente y nuestro futuro. Nos enseña que, en la búsqueda de nuestras raíces, podemos encontrar caminos hacia la comprensión mutua y la reconciliación, trazando puentes entre el pasado y el presente, entre lo que una vez se perdió y lo que aún puede ser encontrado. En última instancia, esta búsqueda es un viaje del espíritu humano, un testimonio de la resistencia de la memoria y de la inagotable capacidad de la humanidad para buscar, cuestionar y soñar. A través de ella, aprendemos que la identidad es un río que fluye a través del tiempo, alimentado por innumerables afluentes, y que en su curso nos lleva hacia un mar de pertenencia y conexión más profundo y expansivo de lo que jamás podríamos haber imaginado. Al final de este viaje a través de los siglos, parándonos en el umbral del mundo moderno, contemplamos el vasto panorama que las tribus de Israel han trazado a lo largo de la historia. Es una vista que abarca no sólo la geografía y el tiempo sino también el espíritu y la identidad, revelando un legado que es tan rico en su diversidad como lo es profundo en su unidad. La historia de estas tribus, desde su formación hasta su dispersión y más allá, es un testimonio de la resistencia humana, de la capacidad para adaptarse, sobrevivir y, finalmente, florecer en medio de los desafíos más inimaginables. El legado de las tribus de Israel en el mundo moderno se manifiesta en múltiples facetas, desde las vibrantes comunidades judías que se encuentran en cada rincón del globo hasta la influencia profunda de la tradición judía en la moral, la ética y la cultura occidental. Pero quizás, el aspecto más duradero de este legado es la inquebrantable resistencia y adaptabilidad que estas tribus han demostrado a lo largo de la historia. En cada etapa de su viaje, enfrentados a la opresión, el exilio o la asimilación forzada, los descendientes de las tribus de Israel han encontrado formas de mantener viva su identidad, preservando sus tradiciones, su fe y su historia contra todas las probabilidades. Esta capacidad de adaptación, sin embargo, nunca significó una renuncia a su esencia, por el contrario, se convirtió en la prueba de su fortaleza, una manera de reafirmar su identidad en un mundo en constante cambio. La adaptabilidad de las tribus de Israel se ve en la forma en que han incorporado elementos de las culturas circundantes, enriqueciendo la práctica judía sin perder su núcleo distintivo. Se ve en la capacidad para reconstruir la comunidad y la fe, incluso cuando los templos fueron destruidos y la tierra natal se volvió inalcanzable. Y se ve en la determinación de seguir soñando con un regreso a acción, manteniendo viva la esperanza a través de milenios de diáspora. Hoy, el Estado de Israel representa para muchos judíos de todo el mundo el cumplimiento tangible de esas antiguas esperanzas, un lugar donde las tradiciones de las tribus de Israel pueden vivir y florecer en la modernidad. Pero más allá de las fronteras de cualquier nación, el legado de las tribus continúa en las vidas de los judíos dispersos por el mundo, en su compromiso continuo con la justicia social, el aprendizaje y la comunidad, valores que han sido pilares de la identidad judía desde sus inicios. El legado de las tribus de Israel, entonces, es una lección de historia viva, un recordatorio de que la identidad y la fe pueden resistir las pruebas del tiempo y del desplazamiento. Es una historia de cómo la memoria, mantenida a través de la narración, los rituales y la práctica comunitaria, puede servir como un ancla, proporcionando un sentido de continuidad y propósito en medio de la incesante marea del cambio. En última instancia, el legado de las tribus de Israel nos enseña sobre la fuerza que se encuentra en la diversidad y la unidad, en la capacidad para mantenerse fiel a uno mismo mientras se navega en el vasto mar de la historia humana. Nos recuerda que, aunque los caminos que recorremos pueden divergir, compartimos un viaje común, tejido con los hilos de nuestras esperanzas compartidas, nuestros sueños y nuestra inquebrantable voluntad de persistir. En este legado, encontramos no sólo la historia de un pueblo antiguo, sino también una brújula para nuestra propia búsqueda de significado, pertenencia y conexión en el complejo mundo moderno. Si te ha cautivado el viaje a través del legado de las tribus de Israel y sientes curiosidad por descubrir más historias como esta, te invito a suscribirte. Así, no te perderás ninguna de nuestras próximas exploraciones en la rica historia y cultura que nos une. Vamos juntos en este viaje de descubrimiento. ¿Te unes?